Estamos ahora con Andrea Berrino, otra integrante de la Selección Argentina. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, rompiste el hielo con los 100 libres, ahora vas por los 50 espaldas. ¿Con qué cabeza venís a este campeonato? Bien, sí, como dijiste, vos recién rompí el hielo con los 100 libres, ahora la final de los 50 espaldas. La verdad que, bueno, obviamente, tratar de dar mi mejor rendimiento, tener el mejor rendimiento, el objetivo es sumar la mayor cantidad de medallas que se pueda para el equipo, venimos como un equipo, creo que nos va a ir excelente, así que por ahí el foco está puesto en eso. Toda la energía que se siente acá es increíble, suma muchísimo, que sea acá, en casa, así con ese un poco el objetivo, y ahora por la final de los 50 espaldas. Bueno, listo, vamos con la prueba, entonces. Ya está liberada la prueba de los 100 metros pecho, en donde va a estar nuestras principales competidoras. Allí tenemos la presencia en la búsqueda del oro de Julia Sebastián, de Macarena Ceballos. Ya estamos con inicio de la prueba. Bueno, ahí partieron entonces ya las competidoras, entonces, en esta carrera de 100 metros pecho, la expectativa para Argentina con Julia Sebastián, con Macarena Ceballos, buscando darle a la Argentina las primeras dos medallas, perdón, la siguiente medalla de oro, la que ya nos dio Delfina Piñatelo en la rama femenina, siempre buscando la mejor actuación de las dos nadadoras argentinas, que vienen dominando este estilo desde los últimos años, ¿no? Sí, 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 me atrevo a decir los últimos ocho años. Buen pase para las tres. Las tres, muy parejito, muy parejito todo esto, entre cuatro nadadoras. Julia Sebastián Rodríguez, la mexicana, Macarena Ceballos y Da Silva Cis, esto viene realmente muy parejo hasta ahora, y por ahora viene adelante la nadadora brasilera Da Silva, Macarena Ceballos, perdón, por el carril número tres ahora con gorra azul argentina, pero se le están acercando en el cierre final, Julia Sebastián y la nadadora mexicana Rodríguez. Vamos en este cierre, parece que Julia Sebastián, Julia Sebastián, Julia Sebastián, es oro, oro para Argentina. Mucha experiencia. La experiencia de Julia Sebastián en este cierre, 1-0-8-93 su registro, el segundo lugar para la mexicana Rodríguez, y el tercer puesto, otra medalla para Argentina, con Macarena Ceballos, 1-9-49. Bueno, pero la sorpresa fue el arranque de Macarena Ceballos, Joel, y de la nadadora mexicana también, ¿no? Sí, de vuelta, tres por debajo del 1-10, igual que la eliminatoria, y solo uno por debajo del 1-9, que es Julia Sebastián. Pero particularmente la mexicana, no excluye del podio a la colombiana, que quedó en cuarto ubicación, pasaría a tercer puesto. Ah, muy bueno. Exactamente. Entonces, otra medalla para Colombia también, el medallero sudamericano va a quedar con Argentina, oro, plata Ceballos, que era lo que queríamos, las dos argentinas haciéndole 1-2, en el orden que fuera, en este momento, el gran presente de Julia Sebastián, la poseedora del récord argentino y sudamericano, que vino especialmente para competir en representación de Argentina, atravesando también las problemáticas, imaginate, desde Belo Horizonte, a tener que rebotar en un vuelo en Sao Paulo, tener que esperar seis horas, las dificultades, pero ella quería estar aquí, en este sudamericano, estar presente con todo el equipo argentino, y también el retorno de Macarena al podio, ¿no? Algo importante para todos. Otra buena actuación, la de Macarena Ceballos, se nota que dolió un poquito el retorno, ¿no? Porque fue la más lenta en el regreso de las tres. Pero bueno, ahí estamos. Pero le sirvió para un segunda medalla de plata. Alcanzó para la medalla de plata, bueno. Seguramente que ahí va a estar Julia Sebastián con Pilar Pereira, vamos a ver si la nadadora argentina puede otorgarnos sus primeras palabras. Estamos contentos, estamos felices, que Argentina nuevamente, para Deporte B, para todos los seguidores. Radicada en Brasil, luego del campeonato de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Julia, Julia, perdón. Se muda a Brasil a entrenar en San Pablo en la primera etapa en una institución. Vamos, Pilar. Sí. Bien, ya estamos acá con Julia. Julia, contame, Julia, ¿cómo es volver a la Argentina, volver en este marco, volver y empezar el campeonato así? La verdad que me parece una locura estar acá. Por la situación mundial no pensé que íbamos a poder estar nuevamente acá presente. Y Argentina está haciendo todo lo posible para que esto se realice. Así que muy contenta, muy contenta de estar acá con el equipo. La energía sensacional poder estar con los más chicos que se están tratando de meter en el equipo de primera. Así que súper feliz. Sabemos que no es tu primera competencia post-pandemia. Tuviste una excelentísima experiencia en la liga. Sacando eso, ¿cómo es? O sea, comparalo un poquito. Hoy acá en casa, las diferencias. ¿Qué tiene de bueno estar acá? Y creo que eso es más un show. Y esto es más un torneo tradicional donde estamos tratando de buscar buenas marcas. Muchos chicos tratando de buscar el índice. Y es otro marco, totalmente diferente. Es un paso más. Lo tuyo es Tokio, claramente. Sí, la verdad que iba a tener otro torneo, pero bajo el marco de la pandemia, Brasil decidió hacer otro tipo de selectivo. Así que después de esto, creo que va a ser directamente los Juegos. Es muy lindo tenerte acá. Es muy lindo poder verte nadar en casa. Gracias y nos seguimos encontrando. Muchas gracias y sigan alentando.